A ver, échale, compadre. Que tengas todo lo que has deseado y que lo bueno te recuerde lo pasado. Si ya te vas, vete olvidando de los besos que te di, las atenciones, el cariño y todo el tiempo sin mentir. Si ya te vas, vete olvidando de mi entrega y la pasión, mujer de piedra, tú no tienes corazón. Bien, Martín. A ver, el juez de hierro. A ver, ¿cómo la vieron con Martín? Muy penoso. Sí, con mucha pena tu afinación. Es mi primera vez. Miren, un aplauso para él que se animó. Ándale, corre, corre. Esos son los buenos, los que se animan. Ahora me vas a cantar otra, puro coraje. Ándale, ¿traes otra? Hazte un poquito para acá, mira. La que tú quieras. Oye, Goldman, dile que en la X como chabelo. Óyelo. Dale, cuatro. A la una. Pero no tengo ninguna. Ay, nomás, ¿uno te sabe? El himno nacional. A las dos. Las mañanitas. Las mañanitas. Una catapfixia. La catapfixia me he hecho. No te sabes el himno nacional. Mándale, cuate. Mándale. Tengo otro, me la dejaron de rap. ¿De rap? A ver, échate un pasito. Vamos a ver, pues. Vamos a ver tu faceta de rapero. Conta de la X para que te veas. Disfrútalo. Disfrútalo. A ver. Es de calle 13. A ver. Se ha muerto en Hawái. A ver. Yo he peleado con cocodrilos. Me he balanceado el cobro en hilo. Cargando más de 500 kilos. Le he dado la vuelta al mundo. Menos en segundos. Cruzarse el verdito. Si nunca me confundo. Respiro dentro fuera del agua. Como la foca. Se había prueba de fuego. Arrobala con la boca. Mi catipulio abuela. Como lo sabía. No puedo construir un cervas. Sin leer las intuiciones. Hasta abre todos los idiomas. De todos los idiomas. Tengo más bucas largas que cualquier diccionar. Tengo vista de águila. Alfato de perro. Puedo caminar escas. Por el clavo de hierro. Soy inmune a la muerte. No necesito bendiciones. Porque siempre tengo buena suerte. Ven conmigo. Dar un paseo por el parque. Porque tengo más cuento que contarte. Véjate a amarte por ti. Todo lo que hago. Lo hago por ti. El que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy. Porque tú eres todo lo que quiero. Puedo brincar la cuerda. Con solo una pierna. Veo en la oscuridad. Si no salen a la linterna. Con si no lo que quieras. Yo soy todo. Tengo 64 y todo. Muy padre. Pero no te entendí nada. ¿Qué dijo? No. No te vayas. No te vayas. Muy bien Martín. Te quiero felicitar. Por esa capacidad que tienes. De recordar tanto palabrerío. Sí. O sea. Te felicito por eso. Porque no es nada fácil. El estilo de Ra. Primero. Se ocupa. Pues mucho aire. Para poder. Aguantar diciendo. Un montón de palabras. Y no la terminan la canción. Y no la terminan. Y no la terminan. ¿Qué tal si me hubieras terminado? Así mira. Me hubiera caído. De la impresión. No. La tenías con los ojitos blancos ahí. Y eso que los traigo rojos. Sí. También blancos. Me los pusiste. Sí. Te felicito por la primera canción. Volviendo a la primera. Ya lo felicitaste como 30 veces. Tienes muy buena afinación. ¿Sí? Tienes que tampoco la terminó. Es que le gusta completo. Ah, completo. Pero es que no hay tiempo. Tú sabes. Tú sabes la televisión. Aquí tiene que ser rápido. Si nos regañan. Sí. Sigue le echando ganas. Sigue le echando ganas. Tú te puedes seguir preparando más, más, más. Estás muy chiquito. Tienes mucha carrera por delante. Estudia, estudia mucho. Y ojalá que todo esté bien en tu vida. Que salgas adelante siempre con la música y con todo. Qué sentimental. Muy bien. Muchísimas gracias, Martín.